Hola, ¿qué hay? Soy Ruth Lugo y esto es What's Movie on Classic. El día de hoy les tengo algo más actual del 2006, B de Venganza, dirigida por James Matic y está inspirada en los cómics de Alan Moore. Esta película nos presenta una Inglaterra distópica en la que el gobierno es opresor y es totalitario, donde si piensas o eres diferente, eres una amenaza y pueden hasta desaparecerte. Aquí es donde entra B, un justiciero que lleva la máscara inspirada por Guy Fawkes, quien tiene como objetivo derrocar el gobierno y hacer que el pueblo tome rienda sobre el asunto. En lo personal de esta película me gustó mucho, pues me gusta como es que la máscara de B en un principio solamente representa a la identidad del sujeto y al final de la película, esta máscara se torna en un símbolo de libertad para la gente. Una de mis escenas favoritas es cuando B está con Evie en la azotea y dice... Entonces, vuela el monumento. Esta escena para mí está llena de simbolismos, pues B hace explotar a la estatua, porque en la justicia y en Inglaterra sin un insistente, pues el gobierno abusa de su poder y oprime a la gente. Por otro lado, cabe destacar la interpretación de Hugo Weaving, pues a pesar de traer en toda la cinta una máscara puesta, nos transmite excelentemente las emociones y sus pensamientos a través de su voz y de sus movimientos. Ve de venganza, la puedes encontrar en Netflix, ve a verla y déjanos en los comentarios que te pareció. Esto fue What's Moving on Classic.